Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hacia la tierra soñar Soy de Cuba lo que impuso y que se pega y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus secas Ahora la distancia queda Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria Que me corre por las venas, generaciones viejas y nuevas De corazón, sangre y pulmón Allá lejos donde el sol calienta más Olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar Dejé mi patria querida hace más de un año ya Por más que me lo propongo, mi herida no se la hará Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hacia la tierra soñar Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hacia la tierra soñar Extraño mi tierra querida, hablar de ella ni lo intentes Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, entiendes Me habla el corazón que no me miente hermano Flotando ando pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo canto compa y segundo Y yo de nuevo, escucho el quejo de mi gente chico Y en que lo explico, cubano 100% prototipo Me arrancaré el corazón Y esperaré mi regreso Para sacarlo otra vez Y colocarlo en mi pecho Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hacia la tierra soñar Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, un veral Donde el sudor del Joaquino hacia la tierra soñar Caio Hueso salió por de buena vista, Miramar a la mar La victoria, Habana vieja, barrio nuevo, vejucal Donde estás tú mi rampa, el sol que canta La catedral, el Capitolio se levanta en el oído De estas voces 23 y 12, vedado paseo del Prado Tus leones lado a lado, forman parte de mis tradiciones Mis emociones, eres tú mi Cuba Como tú ninguna, cabio si le soy yoruba Que no quede duda, que si lloro es porque le extraño No ver mi male con a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos me hace daño Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba El color de la campiña cuando llueve El morro, el cañonazo de las nueve El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Peral, donde el sudor del Joaquiro Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Peral, donde el sudor del Joaquiro Hacia la tierra soñar Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña Tengo de donde hay un río, tabaco y caña